...que tan bien te sientes igual Quise imaginarte la solución para que volvieras a mi lado debes estarme recordando cada día un poco más ...que acá hay todo franco En tus labios vuelvo a besar En tus manos lleno al lugar por el tiempo que se va esta esperanza Y todo por amarte tanto y todo por quererte tanto y todo por soñarte tanto que no me importa sufrir todo eso de ti Y todo por hacerte tanto y todo por pensarte tanto y todo por hacerte daño Si me pudiste sentir lo que me hiciste sentir por amarte tanto ¡Fuera de vuelta! ¡Fuera de vuelta! Y todos esto de apprenticing Y aunque todo trae razón Y tus rayos mueven tu alza Y tus rayos mueven tu alza Por el tiempo de ese mar Senta esperanza Y todo por mamar de tanto Y todo por quererte tanto Y todo por soñarte tanto Que no me importa sufrir Y todo es sobre ti Y todo por quererte tanto Y todo por quererte tanto Y todo por quererte daño Sé que pudiste sentir Lo que me hiciste sentir Por amarte tanto